De la ciudad al campo. Sección 9. Huida apresurada en el conflicto final. La señal para la huida. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén, por los ejércitos romanos, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía. Acerca del Ministerio Evangelio Eterno Fundado el 15 de abril de 2000, por miembros laicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el propósito de llevar el mensaje de la Palabra de Dios a todo el mundo a través del Internet, nuestro objetivo es presentar cada punto de la verdad presente con tan pocas palabras como sea posible, y de una manera tan clara y contundente que fortalezca y anime a todos aquellos que con corazón sincero quieran comprender la voluntad de Dios. Para descargar gratuitamente estudios selectos de la Biblia o de los escritos de Elena G. de White, visite www.evangelioeterno.com ¿Tienes familiares y amigos en Colombia? Oxéquiales publicaciones con valores cristianos. Visite nuestra librería virtual www.hogarysalud.com De la ciudad al campo Sección 7 Guiados por la providencia divina Cuando Dios abra el camino Ha llegado el tiempo, cuando a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Dios ayudará a su pueblo Los padres pueden conseguir a feas pequeñas en el campo, con terreno de cultivo, donde sea posible tener huertos para cultivar verduras y frutos pequeños, Con el fin de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas. En esos lugares, los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Hay que ayudar a abrir el camino A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años, hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Pero hasta que sea posible salir, durante el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Consejo y advertencia a los que se proponen salir de las ciudades Hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente, o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. No deben realizarse movimientos imprudentes motivados por el consejo de salir de Battle Creek. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla libremente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se pueda hacer es aconsejar e informar, y luego dejar que actúen bajo la dirección divina, y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. Me siento preocupada cuando considero que puede ser que haya, incluso, algunos de nuestros profesores que necesitan el equilibrio proporcionado por el juicio sólido. Los mensajeros que llevan el mensaje de la misericordia a nuestro mundo, que cuentan con la confianza del pueblo, serán buscados como consejeros. Aquellos hombres que no poseen una experiencia en la vida práctica deben actuar con mucho cuidado, porque corren el riesgo de aconsejar, sin saberlo, lo que sus consejeros pueden inducir a otros a llevar a cabo. El don de aconsejar Algunos hombres comprenden claramente los problemas, y tienen habilidad para aconsejar. En los momentos cuando la causa de Dios necesita palabras certeras, solemnes y sólidas, pueden hablar en forma tal que las mentes perplejas y en oscuridad lleguen a captar, como un repentino rayo de luz, la conducta que deben seguir. Y eso constituirá la respuesta a las preguntas, que los han mantenido perplejos y los han desconcertado durante semanas y meses mientras estudian el problema. Se produce un esclarecimiento, una iluminación del camino que está delante de ellos, porque el Señor ha dejado brillar su luz, y ellos ven que sus oraciones son contestadas, y que su camino se ilumina. Pero puede ser que se den consejos imprudentes, que sólo digan que deben salir de Battle Creek, a pesar de que no haya nada claramente definido con respecto a la ventaja espiritual que podrían lograr para sí mismos o para otros al hacer el cambio. Considerad cuidadosamente todo movimiento Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosamente consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola, que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. A cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus diversas habilidades. Por lo tanto, no debe actuar con vacilación, sino con firmeza, y sin embargo confiando humildemente en Dios. Puede haber personas que se apresuren a hacer una cosa, y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no quiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración, y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración, Teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Se necesitan planes bien definidos. Me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek, y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. No salgáis apresuradamente, sin saber lo que estáis haciendo. Ojalá que haya generales, hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana, y que sepan cómo dirigir y aconsejar el temor de Dios. Los peligros de la nueva experiencia He visto que hay peligros que amenazan toda nueva experiencia de la iglesia, porque algunos oyen las cosas con un espíritu muy obcecado. Mientras algunos profesores pueden ser enérgicos y eficientes en la enseñanza, de acuerdo con las doctrinas bíblicas, puede ser que no todos sean hombres dotados de un conocimiento de la vida práctica. Debido a lo cual, no podrían aconsejar con seguridad y sin peligro a las mentes perplejas. No disiernen la situación difícil que necesariamente aquejará a cada familia que ha de realizar un cambio. Por lo tanto, todos sean muy cuidadosos en lo que dicen. Si no conocen el parecer de Dios en algunos asuntos, nunca hablen acerca de lo que suponen o adivinan. Si no saben nada definido, díganlo así, y dejen que la persona confíe plenamente en Dios. Órese mucho, y aún con ayuno, para que nadie actúe en la oscuridad, sino que avance en la luz, así como Dios está en la luz. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial, que se obtenga, no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En este asunto debe haber una dirección sabia, y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. Habrá instrumentos que son humanos, que lucharán por el dominio, y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Los resultados de una acción apresurada Si algunos actúan apresuradamente y salen de Battle Creek y luego se desaniman, no se culparán a sí mismos por haber actuado imprudentemente, sino que culparán a otros, diciendo que los obligaron a obrar en esa forma. Todo su desconcierto y su derrota serán atribuidos a aquellos que no deberían ser acusados. Ahora, justamente ahora, es el tiempo cuando los peligros de los últimos días se amontonan junto a nosotros, y por eso necesitamos hombres sabios como consejeros, no hombres que piensan que su deber consiste en crear agitación y desorden sin ser capaces de dar consejos oportunos ni organizar y disponer para que después de cada brote de entusiasmo de la confusión surja el orden y haya descanso y paz por la obediencia a la palabra de Dios. Jesús, que cada hombre ocupe el lugar que le corresponde para que realice algún trabajo para el Maestro, de acuerdo con sus diversas habilidades. Jesús, quien os ha comprado con su sangre preciosa y cuyos siervos y propiedad sois, ha dicho, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si todos acuden a Jesús, dispuestos a ser enseñados, con corazones contritos, entonces sus mentes estarán en condición de ser instruidas y de aprender de Jesús y de obedecer sus órdenes. Exponed todos los planes delante de Dios No podemos tener una fe débil ahora. No podemos estar seguros con una actitud descuidada, indolente y perezosa. Hay que utilizar hasta el último ápice de habilidad, y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Exponed cada plan delante de Dios con ayuno, y humillando el alma delante del Señor Jesús, y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, os cuida individualmente. Quisiera que todos pudiesen comprender las posibilidades y las probabilidades que están al alcance de los que esperan que su eficacia venga de Cristo, y los que afirman en Él su confianza. La vida que se oculta con Cristo en Dios siempre tiene un refugio. Puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la ciudad al campo Sección 5 Preparación para la crisis que provocarán las leyes dominicales Nos esperan tiempos difíciles. No debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas, y esto significa opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara, Seis días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Cuando el poder con el que se inviste a los reyes ha aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos, y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. De la ciudad al campo Sección 3 Una exhortación a los padres Alejad a vuestros hijos de los centros de la iniquidad. No se dejen tentar los padres por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo, en bien de sus hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Debería mantenérseles alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora Cristo. Antes que sobrevenga el azote Antes que el azote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, El Señor exhorta a todos, los que son israelitas de verdad, a prepararse para aquel suceso. A los padres hace llegar este grito de alarma. Juntad vuestros hijos en vuestros hogares. Separatlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios. Que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Estableced escuelas de iglesia. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. El Señor me instruyó para que advirtiera a nuestro pueblo que no se congregue en las ciudades para habitar en ellas con sus familias. Se me indicó que diga a los padres y a las madres, Cuidad de mantener a vuestros hijos dentro de los límites de vuestro hogar. Salvación de los hijos versus comodidad y conveniencia Los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Por eso, no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Estáis preparando a los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la iglesia real e hijos del Rey celestial? ¿Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué importancia tienen el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? El carácter cristiano se desarrolla mejor en los lugares apartados. Ni una familia de cada cien se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual, por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del público y estrépito de los tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la Palabra de Dios haya morada en sus corazones. Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar su carácter será diez veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Dios proporcionó a nuestros primeros padres los medios para llevar a cabo una verdadera educación, cuando los instruyó para que labrasen la tierra y cuidasen el huerto que constituía su hogar. Después de la entrada del pecado, debido a la desobediencia de los requerimientos del Señor, se acrecentó enormemente el trabajo de cultivar la tierra, porque ésta, a causa de la maldición, produjo espinas y cardos. Pero el trabajo en sí mismo no se dio a causa del pecado. El gran Maestro mismo bendijo el trabajo de cultivar la tierra. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades, a los hombres y a las mujeres, y con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones, y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Deberíamos sentir una preocupación constante al observar el cumplimiento de las palabras de Cristo. En los días que precedieron al diluvio, se inventó toda clase de diversiones para llevar a los hombres y mujeres a la despreocupación y al pecado. Hoy, en 1908, Satanás está obrando intensamente para que prevalezcan las mismas condiciones impías. Y la tierra se está corrompiendo. Los profesos cristianos respetarán muy poco la libertad religiosa, porque muchos no disiernen las cosas espirituales. No podemos dejar de ver que el fin del mundo se acerca. Satanás está obrando en la mente de hombres y mujeres, y muchos parecen sentirse invadidos por el deseo de diversión y excitación. Como en los días de Noé, está aumentando la maldad en todas sus formas. El divorcio y el matrimonio están a la orden del día. En un tiempo como el presente, los que procuran guardar los mandamientos de Dios deberían buscar lugares apartados, lejos de las ciudades. No es una gran privación ¿Quién será el amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una privación el tener que trasladarnos a los cerros y a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarnos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. ¿Cómo obtener los mejores resultados de la vida? La vivienda costosa, el mobiliario primoroso, el boato, el lujo y la holgura no suministran las condiciones indispensables para una vida feliz y provechosa. Jesús vino a esta tierra para realizar la obra más importante que haya sido jamás efectuada entre los hombres. Vino como embajador de Dios para enseñarnos cómo vivir para obtener los mejores resultados de la vida. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Una vida sencilla. La lucha diaria con las dificultades y penurias. La abnegación. La economía y el servicio paciente y alegre. Las horas de estudio junto a su Madre. Con el rollo abierto de las Escrituras. La tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle. Las santas actividades de la naturaleza. El estudio de la creación y la providencia. Así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. La influencia del campo en la vida de los hombres nobles. Tal fue el caso también para la gran mayoría de los hombres mejores y más nobles de todas las edades. Leed las historias de Abraham, de Jacob y de José y de Moisés, de David y de Eliseo. Estudiad la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo. ¿Cuántos de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Pocos supieron de lujos. No malgastaron su juventud en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y las dificultades. Muy jóvenes aún aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Obligados a depender de sus propios recursos, aprendieron a luchar con las dificultades y a vencer obstáculos, con lo que adquirieron valor y perseverancia. Aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio. Apartados en gran medida de las malas compañías, se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Sus gustos eran sencillos y templados sus hábitos. Se dejaban dirigir por principios y crecían puros, fuertes y veraces. Al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en juego vigor físico y mental, buen ánimo, capacidad para idear y ejecutar planes, firmeza para resistir al mal, y todo esto hizo de ellos verdaderas potencias para el bien en el mundo. mejor que las riquezas mejor que cualquier herencia de riquezas que podáis dejar a vuestros hijos será la dádiva de un cuerpo vigoroso, una mente sana y un carácter noble. Quienes comprenden lo que constituye el verdadero éxito de la vida serán sabios a tiempo. Al establecer un hogar recordarán las mejores cosas de la vida, en vez de vivir donde sólo puedan verse las obras de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios. Hallad la paz del Espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en los campos verdes, los árboles y los collados. Mirad hacia arriba, al firmamento azul que el polvo y el humo de las ciudades no oscurecieron y respirad el aire vigorizador del cielo. Id a donde, lejos de las distracciones y las disipaciones de la vida de la ciudad, podáis dar vuestro compañerismo a vuestros hijos y enseñarles a conocer a Dios por medio de sus obras y prepararlos para una vida de integridad y utilidad. Múltiples beneficios de una vida activa al aire libre. Sería bueno para ustedes que dejaran a un lado sus preocupaciones y encuentren refugio en el campo, donde las influencias que corrompen la moral de la juventud no son tan fuertes. Es verdad que en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni de preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus hijos. Ellos necesitan estar ocupados en diversas actividades. la monotonía de sus hogares los pone inquietos y revoltosos. Y han caído en el hábito de juntarse con los muchachos viciosos de la ciudad, recibiendo de este modo la educación de la calle. Para ellos sería muy provechoso vivir en el campo. Una vida activa y al aire libre les daría salud física y mental. Podrían cultivar una huerta donde podrían encontrar distracción y ocupación útil. El cultivo de las plantas y flores ayuda a mejorar el gusto y el juicio. Al mismo tiempo que el contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios ha creado ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente y la dirige hacia el Hacedor y Señor de todo. No esperéis que un milagro deshaga los resultados de una conducta impropia. Cada vez que veo flores pienso en el Edén. Constituyen una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Así es como Él nos proporciona en este mundo un goce anticipado del Edén. Quiere que nos deleitemos en las cosas hermosas de su creación y que veamos en ellas una expresión de lo que Él hará por nosotros. Desea que vivamos con amplitud de espacio. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonarlas. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas y domina a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia matan por el placer de matar y harán esto cada vez más. Si nos colocamos bajo influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? Por cierto que no. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. De la ciudad al campo Sección 1 Exhortación a abandonar las ciudades Los peligros de la ciudad Pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir hasta donde sea posible de todas las compañías que no favorecen la vida religiosa. Al elegir su ambiente pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo esto pero la corrección de su error requeriría un sacrificio y permanecen donde están hasta que Satanás obtiene completo dominio de sus hijos. Mejor es sacrificar cualesquiera consideraciones mundanales o aún todas ellas antes que poner en peligro las almas preciosas confiadas a vuestro cuidado. Serán asaltadas por tentaciones y se les debe enseñar a arrostrarlas pero es vuestro deber suprimir toda influencia romper todo hábito cortar todo vínculo que os impidan realizar la entrega más libre abierta y cordial de vosotros mismos y vuestras familias a Dios. En vez de la ciudad atestada buscad algún lugar apartado donde vuestros hijos estén hasta donde se pueda protegidos de la tentación y allí educadlos para ser útiles. El profeta Ezequiel enumera así las causas que condujeron al pecado y la destrucción de Sodoma soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Todos los que quieran escapar a la suerte de Sodoma deben rehuir la conducta que trajo los juicios de Dios sobre aquella ciudad perversa. La vida en las ciudades no cumple el propósito de Dios. En el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. La marea de la corrupción y del crimen suben de continuo. Cada día se registran actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios y crímenes indecibles. La vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por el dinero, el torbellino y el afán de los placeres, la fiebre de ostentación, el lujo y la prodigalidad son otras tantas fuerzas que impiden a la mayoría de la humanidad que cumpla el verdadero fin de la vida. Abren la puerta a una infinidad de males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades es el afán de placeres. Muchos son los días de fiesta. Los juegos y las carreras de caballos arrastran a miles y el torbellino de las excitaciones y del placer los distraen de los austeros deberes de la vida. El dinero que debiera ahorrarse para mejores fines se desperdicia en diversiones. Debido a la actuación de compañías monopolizadoras y a los resultados de las confederaciones obreras y las huelgas las condiciones de la vida en las ciudades se hacen cada vez más difíciles. Graves disturbios nos aguardan y muchas familias se verán en la necesidad de abandonar la ciudad. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio al aire viciado el agua impura el alimento adulterado las viviendas oscuras mal sanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades. confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo de la mente y del alma. Una actitud indolente. Esta madrugada no pude dormir después de las dos. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas tomándolos de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma nos ruega salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. que cada hombre esté bien despierto y procure salvar su familia. Que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Oíd la voz de Dios hablar por medio del apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. Las ciudades recibirán los juicios de Dios. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades se verán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho esas ciudades serán sacudidas con violencia. Cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera que sean las precauciones tomadas contra el incendio, si el dedo de Dios toca esas casas, en algunos minutos o algunas horas quedarán reducidas a escombros. Las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros, Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Resultados de desoír las advertencias. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá naciones enteras, sino que castigará ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas estrictamente y, sin embargo, no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que la masa estará atesorando ira para el día de la ira. Los juicios de Dios son inminentes. Existen razones por las que ni deberíamos edificar en las ciudades. Sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. ¡Oh, si el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de destrucción que pende sobre millares de ciudades entregadas ahora a la idolatría! La visión de una gran destrucción En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertarse, me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración, grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas las direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Dios procura despertar a la gente. Estando en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una de las más asombrosas escenas. En una visión de la noche, yo estaba sobre una altura donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios, grandes y pequeños, se derrumbaban. Los sitios de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. Los agentes destructores enviados por Dios estaban obrando un simple toque y los edificios construidos tan sólidamente que los hombres los tenían por resguardos de todo peligro quedaban reducidos a un montón de escombros. Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente no me sentía en peligro, pero no puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era como si la paciencia de Dios hubiera agotado y hubiese llegado el día del juicio. Entonces, el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el mundo hoy, especialmente en las ciudades grandes. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. Aunque terrible, la escena que pasó ante mis ojos no me hizo tanta impresión como las instrucciones que recibí en esa ocasión. El ángel que estaba a mi lado declaró que la soberanía de Dios, el carácter sagrado de su ley deben ser manifestados a los que rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de Reyes. Los que prefieran quedar infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos, a fin de que, si posible fuere, lleguen a percatarse de la culpabilidad de su conducta. El peligro de permanecer innecesariamente en las ciudades En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas.